Nuestro mundo es amoroso y cariñoso, lleno de sorpresas, lindo y grandioso. Si a ti te gusta toda la naturaleza, ven a jugar con nosotras este mundo, mundo curioso. A jugar y crecer, sorprenderte, con una aventura cada día que te va a transformar. Mundo curioso. La amistad nos ayuda a florecer, en este lindo zoológico te quiero ver. Mundo curioso. So, so, es el mundo curioso. Hoy presentamos a Abuelentina. Bueno, declaro el inicio de nuestra reunión del club. El tema de hoy, las abuelas. ¿Por qué abuelas? Ah, porque este fin de semana fui a casa de la mía. Hizo un pastel de zanahoria. Mmm, hasta me dieron ganas de llorar. ¿Tan malo estaba? No, estaba delicioso. A mi abuela le gusta contarme historias. Me contaba leyendas y cuentos. ¿Y tu abuela, Tomás? Cuéntanos sobre ella. Su casa estaba muy envolvada. Vaya, debe ser muy feo ir a visitarla. No, a mí me gusta. Es perfecto para ir a estudiar y observar los ácaros y los microorganismos. ¿Y tu abuela, Leo? Yo no conocí a mis abuelas. A ninguna de las dos. Ay, disculpa por haber preguntado. No, está bien. ¿Cómo es tener abuelas? Es muy lindo. Son como una segunda madre. Pero que te llena de golosinas en vez de decir que no puedes comer caramelos antes de almorzar. Ya que mate. Chuleta, esto es ajedrez. No damas. El ajedrez es lo mismo, pero solo con piezas más bonitas. Ah, deja de hacer eso y ayúdame a arreglar esto. Y este es nuestro centro de investigación ¡Qué moderno! Chuleta, yo conozco a esa mujer Es Valentina Albuquerque Una increíble mujer de negocios Tiene un programa de televisión Hola ¿Qué tal? Un placer Yo soy Sanderson, dirijo el zoológico ¿Cómo estás? Bienvenida Esta es mi tarjeta Soy fanático tuyo Espero algún día tener una carrera como la tuya Yo soy Chuleta, amigo de Sander Casi no te reconocí con esa ropa tan diferente ¿Sí? ¿Te gusta? Sí Fue un regalo de mi hija ¿Ella es tu hija? Sí ¿Por qué nunca me dijiste que Valentina es tu mamá? ¿Nunca me lo preguntaste? Vamos, mamá Tengo que mostrarte las demás novedades del zoológico No, espera, espera Solo algo más Ya que estás aquí ¿Podría presentarte alguna de mis ideas? ¿Hablar sobre una pequeña empresa? Ah, claro Más tarde, ¿sí? Gracias por la oportunidad De nada Adiós Hasta luego Chuleta, necesito tu ayuda Dime, jefe Siéntate Esta carpeta de aquí Es mi portafolio de ideas Necesito encontrar algo Que presentarle a Valentina Quizá sea esa gran inversionista Que tanto necesito Para emprender mi gran negocio Ah, yo te puedo ayudar Escucha Un consultorio de animales terapéuticos Ah, puedes traer animales Que necesiten un psicólogo No Los animales son los psicólogos Las personas vienen Les cuentan sus problemas durante una hora Y el animal oye pacientemente Ah, no lo sé Como sea Ah, esta Una orden de papas fritas Esculpidas en el momento Con la cara del cliente ¿Crees que las personas Quieran comerse su propia cara? Eh, no querría comerme esta linda cara Pero veamos Alguna idea tiene que servir Hola chicos Les presento a mi mamá Hola Niños Valentina Valentina, niños Hola Hola niños ¿Cómo están? Miriam siempre habla muy bien de ustedes Guau, Valentina Un placer Yo soy Isa Un placer Me llamo Tatu Hola Tatu ¿Qué tal? Soy Leo Hola Leo ¿Qué tal? Soy Tomás Hola Tomás ¿Qué tal? Qué casa tan hermosa Gracias Mi mamá y yo la hicimos ¿Ah, sí? ¿Hola? ¿Qué? ¿No le dieron de comer a las suricatas? ¿Ni a los agutíes? Ay, mamá Necesito resolver este problema Volveré Está bien, hija ¿Qué tal? ¿Interrumpí algo? No Estábamos hablando sobre las abuelas ¿Tú eres abuela? Aún no Miriam es hija única Y solo quiere saber de animales Por el momento ¿Su casa está empolvada Igual que la de mi abuela? Ah, me gusta pensar Que mi casa está muy limpia Valentina Eres una empresaria muy exitosa He escuchado hablar mucho de ti ¿Ah, sí? Qué bien Qué interesante libro ¿Saben cómo construir estas cosas? Yo sí puedo Soy buena en eso ¿Me quieres enseñar a hacer algo de esto? Mi hija quizás tarde y... Será una buena forma de pasar el tiempo ¿Qué te parece? Ah, que... Claro ¿Nos ayudan también? Yo ayudo Ah, perfecto Le prometí a Elo Llevarle este hueso de aguacate Ah, está bien Adiós, chicos, diviertan Adiós, gracias Adiós Señor Gilguero Señor Gilguero Ah, Tatu Eres tú ¿Cómo estás? Bien ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy viendo un nido de colibrí Aquí cerca Sus hermanos ya aprendieron a volar Y se fueron Salvo él Es por eso que estoy aquí Necesito cuidarlo Hasta que su madre vuelva Si no será una presa fácil para los depredadores Espera ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Ah Desde ayer, Tatu Él no me dejó pasar la noche aquí Para que no me cayera el sereno Ah, es muy cómodo Señor Gilguero, necesitas descansar Tengo una idea Traje un juego muy divertido para jugar Ay, Tatu No puedo jugar contigo No puedo dejar de vigilar al pequeño Por algún motivo No quiere salir del nido No quiere dejar a su mamá Tranquilo Te prometo que el colibrí estará bien Ah, está bien Creo que podemos jugar un poco ¿Cuál juego es ese? Mira Es un juego muy simple Estas son las piezas Vaya, qué bien Son semillas 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 Sí La madre debe haberse ido a comer Y aún no vuelve Necesito revisar al pequeño Veamos Este auto de madera será grandioso ¿Sabes que la primera vez que elijé madera Fue el año pasado? Antes ni pensaba en esas cosas Eres la mejor abuelentina ¿Avolentina? Leo, ¿le dijiste abuela? No No dije eso No dijiste Dije Valentina ¿Por qué le llamaría abuela? Ella no es mi abuela No le digo abuela a las demás personas Yo ni tengo abuela ¿Te llamé a Valentina? Ay, tranquilo No hay ningún problema Valentina Cuéntame más sobre el inicio de tu carrera Siempre tuve mucha curiosidad Empecé a ayudar a mi mamá en su negocio Después sentí que tenía que pensar en grande Para crecer y mejorar mi vida Qué bien Ay, ay, Valentina Está muy difícil esta parte No estoy entendiendo bien Valentina El otro día vi un documental sobre una de las empresas donde fuiste ejecutiva Es grandioso todo lo que has hecho Muchas gracias Fueron tiempos difíciles Mucha gente no quería ver las cosas como las veo Entonces tuve que esforzarme mucho hasta que respetaron mi opinión Ah, tu historia es muy inspiradora para niñas como yo Ay, no Disculpa Lo diré sin querer Pues sin querer Ay, no pasa nada Yo te ayudo Tranquilo Está bien Disculpa Tranquilo, Sander Encontraremos la idea perfecta Sí, Chuleta ¿Crees que lo lograremos? ¿Crees que le gusta una aplicación que sea para rentar sombrillas? No sé Esa idea no es buena ni mala Ya sé Simulemos el programa que Valentina tenía en la televisión Se llamaba Bueno o Malo ¿Así se llamaba el programa? Sí Las personas llevaban sus ideas de negocios Y ella decía Bueno o Malo O sea, si la idea era buena o mala Pondré unos videos del programa para que entiendas mejor Tú servirás de jurado Para ayudarme a entender cómo Valentina puede reaccionar a mis ideas Claro, por supuesto Soy muy buen actor Lo que me falta de formación lo compenso con entrega Cuando era niño, el escenario era mi segunda casa No tengo tiempo para tus historias, Chuleta Enfócate Ve estos videos Mientras tanto, me voy a preparar ¡Tatú, mira! El pequeño salió del nido Pero... Tiene miedo No quiere irse de ahí ¿Dónde estará su mamá? ¿Dónde está su mamá? Señor Gilguero Tengo otro juego que mostrarte Creo que este te encantará Se llama Juntando Ramas Lo conozco bien Lo jugaba mucho cuando era niño Y me gustaba El objetivo Es intentar sacar una rama Sin afectar el resto de la estructura Ah, qué bien Ahora que lo veo Ese montón de ramas Hasta parecen un nido Un nido Necesito revisar al pequeño espel Tranquilo, señor Gilguero Yo te traje otra cosa Es mucho mejor Mira Lo que hice Ah, qué bien Hace tiempo que no juego con esto ¿Con qué lo hiciste? De cizal y hojas Ah, qué locura Parece un cascarón No, es un balón de fútbol No, es un cascarón Un cascarón Lo siento, Tatu Ya no puedo más Hace una hora que no veo a la madre del pequeño Necesito ayudarlo ahora De acuerdo ¿Qué te pareció mi propuesta? Eh, tus ideas son demasiado problemáticas No tienen ningún fundamento Seguramente fracasarán en el mercado ¿Ni la idea de zapatos para león? Claro ¿Dónde está la visión de mercado, amigo? Ponte en el lugar de tu público ¿Qué te gustaría que inventaran que aún no existe? Déjame ver... Esto Mira esto Esto es una cabina de videojuegos En el zoológico Con aire acondicionado Asientos Comida Y una iluminación perfecta Los juegos se ven en medio de la selva ¿Te gusta? Tu idea... Tu idea es buena Es buena No Es promedio Pero nada más ¿En serio? ¿En verdad te parece promedio? Bueno, eso es Mejor que nada Perfecto Será la propuesta Que le presentaré a Valentina Prepararé la presentación Gracias, Chuleta ¿Chuleta? ¿Quién es ese? Qué nombre tan horroroso Quiero ver tu plan de negocios Antes de las cinco ¿Entendiste? ¿Qué tal? ¿Lo hice bien? Empeoró ¿Y ahora? Llave trece, por favor Llave trece... Aquí Toma Gracias a Valentina Perdón Valentina Lo logré Qué bien Ahora necesitamos De esa tela Esta tela no La estoy analizando Está bien Entonces el auto No tendrá tapizado Sí Oye, Valentina ¿Esta foto que tomaste En esa microcochera ¿Es real? Sí Tengo más fotos Para mostrar en mi celular Ah, chicos Lo olvidé En el centro de investigación Oye, pero antes ¿Me cuentas una historia? ¿Una historia? Creo que no soy buena Para eso Ah Puede ser cualquier cosa Una leyenda Un cuento Lo que sea Estoy seguro De que lo harás Muy bien ¿Has escuchado De la burbuja de 2008? ¿Burbuja asesina? Me encantan Las historias de terror No Estoy hablando De la burbuja inmobiliaria Que paró La economía mundial En el 2008 Sí Sé que es eso ¿Podrías contarme Más detalles? Ah, claro Inclusive tengo fotos De ese tiempo En mi celular Volveré ¿A qué estás jugando, eh? ¿Qué dices, Leo? Estoy pasando un buen momento Con Valentina Y tú no dejas de interrumpir Solo estoy platicando con ella Ve a hablar con tu abuela Y déjame a mí a Valentina Leo, Valentina no es tu abuela ¿Entiendes? Déjame en paz Valentina Albuquerque ¿Estás preparada Para la presentación De tu vida? Ah, sí Claro Por favor, Chuleta Te presentaré Un producto Que puede revolucionar La experiencia De visitar un zoológico Pero antes Quiero contarte Una historia triste De superación Es mi historia Vaya Qué maravilloso No ha empezado Es que lo vi ensayar Ah Cuando yo era un niño pequeño Un niño lleno de sueños Hasta intenté emprender en mi escuela Y abrir un restaurante saludable Lo recuerdo Pero el director Decía que iba a destruir El monopolio de la cafetería Siempre hay alguien Que intenta destruir Nuestros sueños Primero Fue el director Y después Fue mi papá Cuando cumplí 10 años Quise comprar una tienda De ropa deportiva Era muy sencillo Le pedí a mi papá Que aumentara más Mi mesada, claro Pero él se negó Y mis sueños Fueron pisoteados Tenía una mesada Que le alcanzaba Para comprar Una tienda de ropa Lo sé Es muy triste Señor Gilguero ¿Estás seguro De que quieres hacer esto? Tengo que hacerlo, Tatu El pequeño Necesita mi ayuda Señor Gilguero Esa rama no La otra rama Señor Gilguero Cuidado La otra rama Señor Gilguero ¿Estás bien? Sí, estoy bien Creo que solo fue un susto Mira, Tatu Mira El pequeño voló Está volando Está volando Está volando Qué lindo Señor Gilguero ¿No fuiste tú Quien dijo que cada ave Tiene su momento Para salir del nido? Sí No tenías que estar preocupado Lo sé Si fui yo Quien lo dijo ¿Por qué te preocupaste? Ay, Tatu ¿Crees que estoy muy grande Para seguir viviendo Con mi mamá? ¿Sabes? Soy buen hijo Y no doy problemas Cada ave Sabe cuándo debe salir del nido Tú también sabrás Tu momento Para volar Es verdad Tienes razón Gracias ¿Así? Los visitantes del zoológico Podrán tener una experiencia Inolvidable de inmersión ¿Qué tal, Valentina? ¿Bueno o malo? Ah, entonces ¿Conoces el programa? Claro Es una de las mejores Producciones hechas En este país Ah, no es para tanto Pero si quieres Que te diga con sinceridad No me gustó mucho la idea ¿Pero por qué? ¿Cuál es el sentido De hacer una cabina De videojuegos En el zoológico? Las personas Vienen justamente A entrar en contacto Con la naturaleza En vez de estar Encerrados en casa Jugando videojuegos Sí En verdad Estoy impresionada Con tu entusiasmo Y con la presentación Que hiciste Estoy segura De que cuando tengas La idea correcta Harás algo muy bueno Con ella No te pongas así Sander A mí me gustó La idea Tú lo cuentas Chuleta Sanderson A mí también Me pasó algo así Inviertes mucha energía En proyectos Que no avanzan Como quieres Hasta que llega Algo en que Invertir tu energía Claro Estoy segura De que lo vas a lograr Necesitas descubrir Lo que realmente amas Y trabajar A partir de ahí No solo es por la imagen De emprendedor ¿Entendiste? Claro Ahora me tengo Que ir Chicos Pero todo saldrá bien Muchas gracias No te pongas así Sander Leo Lo siento Es que me gustaba Conversar con Valentina También Lo siento Leo Está bien Sé que me comporté Un poco celoso Sabes que siempre Quise tener una abuela Los estaba buscando Mi mamá Se quiere despedir ¿Ya? ¿Ya? Ya Volverá al trabajo Y tiene un viaje Programado a España Mañana La verdad Vino al zoológico Solo para despedirse Valentina La tía mimi Nos dijo que ya Te tienes que ir Qué lástima Que no terminaremos Nuestro auto De carreras Puedes terminarlo Tú solo Leo Y si alguna vez Vuelvo a visitarlos A ustedes Podemos construir Más cosas juntos ¿Qué dices? Muy bien Por supuesto Te extrañaré tanto Valentina Quiero decir Valentina Disculpa Puedes llamarme A Valentina Me gustó ese apodo Leo, Leo, Leo Esa me contó Que Valentina Te ayudó A construir Este auto De carreras ¿Es verdad? Sí Y ahora Es muy especial Para mí ¿Lo usarás ahora? Sí Chicas ¿Me ayudan? Claro Pero antes Necesito hacer algo Denme un segundo Hola Hola, Valentina ¿Todo bien? Hola, Leo Ya sé que estás en España Pero Mira Uno, dos, tres ¡Listo! ¿Estás grabando? ¡Leo! Abuelentina ¿Salió bien? Oye, Chuleta Se robaron mi idea Yo quería hacer una carrera de autos de madera Intenta otra vez, Ander Ha, 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 ha Gracias.